¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba de héroe. Vamos a estar probando al nuevo constructor Mente Maestra. Este constructor lo podemos conseguir completando la nueva línea de misiones Ojo de la Tormenta Maestra. En específico completando la última misión de esta línea de misiones. Recuerden que esta línea de misiones deja de estar disponible el 20 de noviembre. En el libro de colección encontramos a este constructor en la pestaña de pesadilla Antes de la Tempestad. Este héroe no se puede reclutar. Sus habilidades son señuelo, pulso de plasma y rosie. Su ventaja es congela cerebros. De comandante cuando señuelo es destruido provoca una explosión gélida que congela todos los enemigos en el radio de una casillas durante 3 segundos. Además cada vez que un enemigo es eliminado hay una probabilidad del 70% de invocar un fantasma. Este fantasma se dirige a un enemigo cercano e inflige 62 de daño energético básico en el radio de 0,5 casillas. Para que se pueda volver a generar otro fantasma tiene que pasar un segundo coma cinco. Algo para agregar es que la traducción del español España está mal. Va, no mal sino especificar bien cómo generar el fantasma. Yo toda la prueba la hice pensando que era solo eliminando enemigos. Y es eliminando enemigos congelados que existe la probabilidad de que salga un fantasma. Esta chance se puede dar congelando al enemigo de cualquier manera. Podemos congelarlos con trambas, con armas o con lo que sea. Ahora sí, aclarado eso, los dejo con el video. De apoyo cumple la misma función con el señuelo de provocar una explosión gélida y congelar a los enemigos. Solo que ya no generaría el fantasma. A ver, con este equipo estamos potenciando completamente el señuelo. Yo la verdad que no lo usaría a este equipo, pero bueno. Solo para la prueba de este héroe lo potenciamos, ¿no? A ver, señor. A ver cómo se congela, señores. Ah, el pollo se está como loco. Che, ¿no me congeló el smasher o yo estoy loco? ¿Señuel? A ver, usame esto. Por usarlo nomás. Uy. Bueno, ahora menos lo va a congelar. Pueden ver cómo congela al fornido. Ah, los podemos montar con cualquier cosa. Acabo de montarlo con el fusil de asalto y salió el fantasma. Bueno. A ver. Es el señuelo, ¿no? Es más para usarlo para entretener que para usarlo de main DPS a este héroe. Con esta habilidad. Pero bueno. Eso lo tenemos claro todos, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Ay, me va a matar. Se me queda quieto, señor. Tomate la apoyo. Bueno. Se murió. Y largamos un fantasmín. En teoría, con cada tilt de daño que va causando esto, si tenemos esta arma en mano, ¿los congelaríamos o no? Sí. En efecto. ¿Pueden ver cómo los congelamos? Pero esto ya es magia de la pasiva de estas nuevas armas, ¿eh? Tomá. Y tomá. Qué locura, ¿no? Es una cosa de locos, la verdad, esta pasiva. De los nuevos esquemas. A ver. Pimbix. Pimbix. ¿Se muere, señora? Bueno. Se descontrola todo. Entonces, ya nos queda claro cuál es el funcionamiento, ¿no? Básicamente, cuando deja de estar disponible o se va el señuelo, congela a los enemigos que están cerca y ya está. Y con suerte, cuando eliminamos algún enemigo, si lo traemos de comandante, puede que salga algún fantasma. Da igual con qué eliminamos el enemigo. Eso sería como que lo esencial. O primordial de este comandante. Uy, se armó un desastre acá. Se muere, señora. Tome. Chao. Ey, la ventaja de equipo truco trato no está funcionando con mente maestra, por lo menos llevándolo de comandante. Tampoco sirve para activar la ventaja. A ver, de apoyo ya sabemos lo que va a pasar. Va a cumplir la misma función, solo que no va a invocar al fantasma. Yo pienso que puede estar interesante quizás jugando en grupo, así con un equipo que pueda espamear el señuelo. La verdad que puede mantener entretenidos a los enemigos durante mucho tiempo. Imaginen un escuadrón completo con un equipo así espameando constantemente el señuelo. Esto pueden ver que se va y en 1 o 2 segundos ya lo puedo usar de nuevo. Imaginen ser 4 y tener así constantemente el señuelo. Una cosa de locos. Podemos mantener entretenidos a los enemigos un buen rato, congelar los 3 segundos, tira el señuelo otro del grupo y así constantemente. Es más, con que sean 2 nomás los que llevan un equipo para ir rotando el señuelo y los otros 2 lleven otro equipo, ya está. Pueden entretener a los enemigos sin problema. ¿Podríamos incluirlo en un equipo con el rey helado de comandante, por ejemplo, que cuenta con señuelos? Sí, podríamos. Ya depende de cada uno, tiene que ver si realmente le va a dar uso al señuelo. Si no, no tendría mucho sentido incluirlo en un equipo de estos. Este no es un equipo que esté potenciando al 100% el señuelo. Ni siquiera llevamos felices fiestas para reducir el tiempo de enfriamiento. Va a llevar más tiempo que esté disponible para volver a tirarlo. Pienso que jugando en escuadrón y potenciando el señuelo con equipos como este puede llegar a estar interesante, ya que mantenemos a los enemigos súper entretenidos, congelados, ni hablar si acompañamos con estas nuevas armas y la nueva ventaja pasiva. Viéndolo visto en este video, ya saben cómo funciona el héroe. Ya quedan ustedes si les interesó lo que vieron y deciden subirlo. En cuanto a si conseguirlo o no, y la verdad que no hay excusa, se consigue gratis completando misiones. Déjenme saber en los comentarios si ya consiguieron este constructor, si lo probaron y si piensan usarlo. Ahora sí, no tengo mucho más para agregar. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego. Un saludo.